y le voy a leer. Y luego vamos a hacer un curso de la siguiente. Vamos a hacer un curso de la siguiente. Ok. Bueno, todos se preparan para la operación. Por entonces, viene a Socartes Florentina, la prima de Pablo. Florentina es una muchacha muy bonita. Es también una muchacha muy buena. Cuando ve a Marianela, se pone triste. No comprende cómo algunas personas pueden tener mucho y otras no tienen nada. La pobre Marianela no tiene zapatos. Florentina le dice a Marianela que va a comprarle un vestido y también unos zapatos. Marianela cree que Florentina es una santa. Sí, una mujer tan buena tiene que ser santa. Llega el día de la operación. Todo el mundo espera los resultados. ¿Va a ver a Pablo o no? Es la cuestión. Después de unos días, el médico levanta las vendas y Pablo puede ver. ¡Qué alegría! Todo el mundo está contento. La única persona que no es feliz es la pobre Nela. Está contenta porque Pablo tiene vista, pero está triste porque sabe que Pablo no va a casarse con ella. Va a casarse con Florentina. La pobre Nela no sabe qué hacer. Decide andar por los campos. No quiere estar con nadie. Quiere estar sola. A lo lejos, oye un ruido. ¿Quién es? Es Florentina. Florentina habla con Marianela. Pero, Nela, ¿dónde estuviste? ¿No sabes que Pablo tiene vista? Sí, ya lo sé, contestó la Nela. Quiere verte. Siempre pregunta dónde está la Nela. Tú sabes que te quiere mucho. Pablo te adora, continuó Florentina. La pobre Nela se cayó al suelo. Florentina, yo la quiero mucho y quiero a Pablo también. Pero no puedo, no puedo. No puedes que, preguntó Florentina. La Nela se levantó y dijo llorando. No, no puedo, Florentina. Esta carta es para Pablo. Désela, por favor. Perdón, no puedo hablar más. Adiós, adiós. La Nela desapareció entre los árboles. Decidió salir. No pudo pasar más tiempo en Socartes. Ella fue a la cueva a visitar la tumba de su madre. La pobre empezó a llorar. En ese momento vino el señor Golfín. El doctor gritó. Nela, ¿qué haces ahí? Te quiero hablar. No puedo, contestó la Nela. Sí, insistió el doctor. Te quiero decir solamente una palabra. ¿Solamente una palabra? Preguntó la Nela. Sí, solamente una palabra. Marianera subió de la cueva y empezó a hablar con el doctor. Le explica al doctor que quiere estar con su madre. No quiere ver a Pablo, porque Pablo cree que ella es bonita. Por fin, el doctor levantó a la Nela. La llevó a la casa de Pablo. Ay, Marianera, ¿qué enferma estás? Dice el médico. Cuando llegaron a casa, pusieron a la Nela en el sofá. Todos la cuidaron. Florentina, el padre de Pablo y el doctor Golfín. Al día siguiente vino Pablo. Cuando entró en la sala, miró hacia el sofá y vio la cara de una pobre muchacha con los ojos cerrados y la boca abierta. Pablo se acercó al sofá. Extendió su mano. Vio una expresión triste. La pobre muchacha movió los ojos y miró a Pablo. ¡Qué tristeza! La Nela tomó la mano de Pablo. Enseguida, Pablo dio un grito triste y melancólico y dijo, ¡Ay, es la mano de la Nela! Con una voz triste, la Nela dijo, ¡Sí, Pablo! ¡Yo soy la Nela! Muy despacio, ella levantó la mano de Pablo. La llevó hasta su boca y le dio un beso. Luego, su cabeza se inclinó y cayó sobre las almohadas. ¡La Nela! ¡La Nela! Dijo Pablo con una voz solemne. ¡La Nela! La muchacha que me ayudó tanto y ahora está muerta. ¡Adiós, María Nela! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver Cindy, ¿sí? Sí, sí, sí. Cindy, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sara, Linda, Helen, Judy, Anna, Julia, y yo. Ok. Sí, así, sí. Ok. ¿Quién se dice quién? Cheryl, ¿sí? ¿Cheryl? Sí. Sí. Con una voz triste, la nena dijo, Sí, Pablo, yo soy la nena. Muy despacio, ella levantó la mano de Pablo. La llevó hasta su boca y le dio un beso. Luego su cabeza se inclinó y cayó sobre las almohadas. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Te sentíma. Ok. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Si se puede hacer la pregunta que se puede hacer. Esto es lo que está preparado antes. Vamos a empezar con el siguiente. Vamos a empezar. ¿Quién es? Helen Helen Helen,oh Helen,她不讲话 好像说,还有谁 Judie 那边是我 把这个动词变成过去 试,看看足备是什么 好吧 有点難度 是吧 ¿como lo? 嗯 Hola Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... ¿Qué tal, ustedes? ¿Cómo lo han enojado? Primero, schauenles a esta mayor naturaleza de vapores. ¿Quel ended meto al несколько de emitidos? ¿Qué tal es nuestra mayor naturaleza? ¿En Guamolo? ¿Quina yo loже en Madrid? ¿En Madrid? En Madrid... La madrid de Maradrid... ¡Ya! ¿Cuál es la olive en Madrid en Expo? ¿Al ahora sí? ¿ la madre en loco? ¿Quién es quien le dice? En el que Elena le dice. Elena, es el tercero. ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el tercero? Hola, Elena. ¿Qué tal? Hola, Elena. ¿Cómo estás? ¿Quién es el tercero? 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 Comunicie la palabra de la otra manera. La otra manera sería considerada quie cosa es? Quie cosa significa? ¿Vasaste? ¿No es el concepto de la simple cosa o lo que pasó? Sí, sí, es el concepto de la simple cosa. Ahora es el concepto de la simple cosa o lo que pasó. Pasaste. ¿Tiene la pregunta? ¿No hay problema? No hay problema. ¿Puedo hacer el estudio? . 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 Estupendo Tiene un pasé 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 Una date En la Gran Gran Vía Gran Vía 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 Complace Compre Compre Algunas Algunas Coisas Gente que meus estupendo yo pasé una tarde yo pasé una tarde y en la en la gran vía yo pasé una tarde y una gran vía donde compré algunas cosas donde compré algunas cosas la Ana la panía estupendo estupendo esta tarde Este es el día de mañana. Este es el día de la Gran Vía. Luego, descansé en la terraza de un café. ¿Dónde? 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 ¿Dónde tomé un refresco? ¿Refresco? ¿Refresco? Luego, descansé en la terraza de un café donde tomé un refresco. Luego, descansé en la terraza de un café donde tomé un refresco. En el café donde tomé un café donde tomé un café. En el café donde tomé un café donde tomé un café donde tomé un café. En el café donde tomé un café donde tomé un café. Un café donde tomé un café donde tomé un café donde tomé un café. En el café donde tomé un café donde tomé un café. En el café donde tomé un café. En el café donde tomé un café donde tomé un café. En el café donde tomé un café donde tomé un café donde tomé un café. Un autobús. Un autobús. Un autobús. Llegó y bajaron frigo y uno de sus amigos. Un autobús. Llegó. Un autobús. 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 ¿Dónde te llevo? ¿L-L-E-V-I-O? ¿Es así? ¿L-L-E-V-I-O? ¿V-I-O? V-I-O. V-I-O. Es así, es una forma dejo. ¿Y-V-I-O-Y-O? No, 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 no. ¿Dónde te llevo? Oh, sí, ¿y-V-I-O-Y-O? ¿Y-V-I-O-Y-O? ¿Estamos ¿L-E-V-I-O? ¿L-E-V-I-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O? ¿Dónde L-E-V-I-E-V-I-O? 嗯 他 带 你 去 哪里 嗯 嗯 我一遍 他帶你 去 哪啦 過去 OK 好 來 後面 來 後面該誰 是該我嗎 Linda 我 剛說完了不是嗎 OK Judy ¿Quién es el título? ¿Quién es una pregunta? Me llevo a una discoteca. Me llevo a una discoteca. Si nos envies a una discoteca. Me llevo a una discoteca. ¿Ana? Ana. Mi primo y su novia nos acompañaron. Mi primo y su novia nos acompañaron. Mi primo y su novia nos acompañaron. Acampañaron. 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 Si, si, si. Novia. Muy bien. Novia. 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 Buen. Novia. Buen. Buen. ¿Qué es lo que se llama el tercero? Especialmente es el tercero. ¿Qué es lo que más se llama el tercero? ¿Eso es el tercero? ¿Eso es el tercero? ¿Eso es el tercero o el tercero? ¿Eso es lo que más se llama? ¿Eso es lo que más se llama el tercero? Especialmente es el tercero. ¿Es el tercero de la gente? ¿Estás en el tercero? ¿Qué es lo que más se llama el tercero? ¿No sé si es lo que más se llama? ¿Eso es el tercero? Sí, me he quedado en el tercero. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Antonio, mi amigo, cantó con ellos. Muy bien. Antonio, mi amigo, cantó con ellos. José, Antonio, mi amigo, cantó con ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Otroso amigo de mi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entraron. Otros amigos de me. Primo enos. Este es el mundo, ¿de verdad? y y y y y ¿Quién es el nombre de nosotros? No es que nosotros somos, ¿me entiendes? ¿Entendemos? Seguimos en el mismo tiempo, no es el mismo. En el mismo tiempo, hay un tipo de 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 tipo. Y es el mismo que nos manda. Por ejemplo, nos mandamos a la gente. Le invitaron o la gente. Me, 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 me. Los mandamos a la gente. ¿Sabes? meeting con ellos. ¿No es Black or Four es Black? Sí. Realmente es Black. También la gente llena de varios amigos. Y me dijo que cuando se nos viene a la cierra. ¿No entiendes? Sí, bueno. Y. y nos invitaron a ir a una cafetería. Esto es lo que ocurre en el tiempo. Sería un problema. Esto parece que vuelve a un poco de dificultad. No importa. ¿Vale? A que, o, 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 o. que es y 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 ¿Cuál es el tiempo para su esposa? cómo explicaste cómo explicaste y cómo explicaste cómo explicaste ¿a cómo explicaste la hora de tu llegada a tu día ¿A que hora llegaste a casa? ¿Y cómo llegaste la hora de tu llegada a tu día? ¿Y cómo explicaste la hora de tu llegada a tu día? Muy bien. ¿Homén es quien? No hay problema porque ella conoce muy bien a José Antonio que va muy a menudo a comer en su casa. ¿Ok? No hay problema. No hay problema. ¿Por qué ella conoce muy bien a José Antonio? Sin problema, ella conoce muy bien a José Antonio. ¿Qué va muy a menudo a comer en su casa? ¿Qué va muy a menudo a comer en su casa? ¿Qué va muy a menudo a comer en su casa? ¿Qué va muy a menudo a comer en su casa? ¿Qué va muy a menudo a comer en su casa? ¿Qué va muy a menudo a comer en su casa? ¿Qué va muy a menudo a comer? ¿esto es lo que es? Da, da! El primero es la escena de la la de las décadas. Pero primero, a ver cómo está usando el dedo con la escena. ¿Qué es lo que dice? ¿Es lo que dice? Yo le mando un libro. ¿De acuerdo? Yo le mando un libro. Sí, yo le mando un libro. Yo le mando un libro, es para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Para ti? Ayer, de mí, yo le mando un libro sobre el mismo libro. Yo le mando un libro que te de Mágo. Para ti. Les Paco. ¿Para ti? Aquí lo mando un libro. ¿Por qué? ¿Te de es lo que se dice? ¡¿Dato? ¿Dato? Esto es un término cifero, ¿estás un término? Lo es lo que significa el libro. ¿De qué está pasando? El problema dice que se está dando esto. ¿De qué está dando esto? No, no, no. ¿Puedes darme un dato? ¿Puedes darme un dato? ¿A el, tú es haber. El tercer dato. ¿Qué es el dato? ¿Era el dato? ¿Lo ha ganado tu datos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Algo que Ta resentía, Felipeule ¿Cuál va a ser yo de eso? едa y aquí en inglés ¿ Wam? ¿pectó? No, si yo no sé quién crean podéis creer Creece Creece Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 No sé, no sé, ok, no sé, no sé, no sé, a lo mejor me lo encuentro en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Ana, para que quédense, a lo mejor me lo encuentro en la calle.